La verdad es que mal es una total injusticia, porque cinco de las personas involucradas están gozando de su libertad y él, no entiendo por qué está ahí pagando, injustamente porque él está libre. La verdad es que me gustaría hacerle un llamado a los gobernantes de que nos ayuden, de que hagan justicia y tomen carta en relación. De personas que están indisciplinados y entonces por uno de ellos los castigan a él también. Le llaman que lo meten a celdas de máxima seguridad, lo emperdan, no le dan licita, no le dan alimento en algunas ocasiones, lo han pelomeado y él manifiesta porque se siente preocupado y dice que quiere responsabilizar tanto al director del sistema penitenciario como al alcaide ¿Verdad? Por cualquier cosa que le pase. Pues él psicológicamente no está bien. Él hasta ha pensado hacer huelga de hambre, incluso coserse la boca. Y la realidad es que eso a mí me tortura de lo así.